Gobierno y transportistas intentarán llegar a un acuerdo urgente para implementar un mecanismo y subsidiar el precio de los combustibles. El presidente Lazo recibirá esta tarde a los transportistas, quienes exigen que se congele los precios mientras se mantienen los diálogos. Francisco Garcés con las reacciones. Este miércoles se debía informar al país del acuerdo alcanzado entre el gobierno y los transportistas para focalizar el subsidio del precio de los combustibles. Pero el acuerdo aún no está en firme, por eso el régimen y el sector de la transportación intentarán esta tarde salvar los diálogos que empezaron el 2 de junio. Sobre la propuesta formal al sector que contemplará los beneficios y compensaciones. El gobierno también planteó que en lugar de la focalización se opte por medidas de compensación a través de la reducción de aranceles para los insumos más usados en el transporte, opción que el gremio negó. Una de las prioridades de las federaciones nacionales de transporte es el tema de la focalización. Y mientras que concluya este proceso de focalización, le solicitamos al gobierno el congelamiento del precio de los combustibles. Ante el desacuerdo, el presidente Guillermo Lazo encabezará una nueva reunión en la que buscará una salida al conflicto. Yo aspiro a que el día de hoy se tenga buenas noticias para el país. Para los transportistas la reunión es definitiva y no descartan tomar otras medidas si no se llega a un acuerdo urgente. Porque si no es lo contrario, los sectores de la transportación uno a uno tendrán que retirarse. Hoy por hoy elevar la tarifa es un crimen, se lo decimos. Pero no nos queda otra cosa que de repente llegar a eso. Sin embargo, el gobierno mantiene el optimismo de conseguir un acuerdo definitivo que beneficie a cerca de 270 mil transportistas del país.